¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a comentar las noticias del Madrid en el día de hoy. Vamos a hablar de algo que se está comentando en redes sociales y sobre todo en la prensa, especialmente en el ASS, hablan de una posible cesión de Hendrik. Acaba de llegar, quiero decir, estamos a 20 de agosto, creo que lleva un mes aquí, pero bueno, ya se está diciendo que hay que evaluar su situación en los próximos meses y si no juega absolutamente nada, pues entonces valorar la posible salida en forma de cesión para que no se corte su progresión, para que siga siendo convocado con Brasil, todas estas cosas. Yo pienso que es pronto, pero bueno, vamos a comentar esta posibilidad y por supuesto os voy a dar mi opinión. Vamos a hablar también de Kroos, porque sabéis que está retirado por completo del fútbol como jugador profesional, pero él sigue reaccionando y sigue dando su opinión, como siempre ha hecho de una forma completamente libre. Lo último ha sido reaccionar a la marcha de Gundogan del Barça, del cual se va completamente gratis. Ya sabéis que Gundogan se va gratis del Barça, pese a tener contrato rumbo otra vez al Manchester City y Kroos ha reaccionado de manera simpática a esta noticia, vamos a comentarlo también. Y por último vamos a hablar del Unin, que dan 10 días de mercado y de momento no encuentra salida. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, vamos a empezar con esto de Lunin, porque venimos comentando durante todo el verano, la situación incómoda que tiene Lunin en el Madrid. Él quiere jugar, él quiere ser importante, quiere que el Madrid le garantice minutos, esto no puede ocurrir. Esto es una historia que venimos hablando de ella pues prácticamente desde que acabó la temporada porque fue muy importante la temporada pasada, pero en el momento que volvió Courtois y que se recuperó, Lunin volvió a ocupar esa posición de banquillo, esa posición de suplente, una posición que no quiere, que no le gusta, con la que no está conforme, sabe que puede jugar en un equipo de alto nivel como titular y no quiere dejar pasar la oportunidad de haber hecho una gran temporada con el Madrid y haber tenido ese gran escaparate para que lleguen ofertas y se vaya a un club competente donde poder jugar y ser importante. Esto sumado a que su agente desde hace meses es Jorge Méndez hace que la situación sea un poco turbia. No turbia, pero bueno, que está la cosa un poco tensa. Él concedió una entrevista a Marca hace no mucho diciendo que ahora mismo la situación estaba en manos del Madrid. La situación estaba en manos del Madrid. Muchos medios habían dicho que el Madrid le había hecho una oferta de renovación porque a todas estas termina contrato en 2025, en menos de un año, y evidentemente el Madrid le quiere renovar, quiere seguir contando con él, quiere seguir teniéndole ahí, aunque no le puede garantizar minutos como tal, que es lo que él quiere. Y por eso decía en esa entrevista que la situación está en manos del Madrid, porque es el Madrid el que tiene que decidir si le garantiza esos minutos o no. Yo ya dije en su momento, le puede decir a Lunin o le puede garantizar, oye, vas a jugar la Copa del Rey, o vas a, no lo sé, pero garantizarle un mínimo de minutos o de partidos es complicado, ¿no? Cuando tienes al mejor portero del mundo en la plantilla, son muchas competiciones, son muchos partidos, y Lunin yo creo que va a jugar más que de lo que jugaba antes, de tener ese papel importante que tuvo la temporada pasada, porque antes no jugaba absolutamente nada, creo que sí va a jugar más, pero el Madrid no se puede pillar los dedos a garantizarle una serie de minutos o de partidos, porque no lo podemos saber, ¿no? Entonces, el Madrid en esto, en principio no está cediendo, el Madrid le hizo una oferta de renovación para que se quedase, porque querían seguir contando con él, pero él quiere jugar, lo ha repetido por todas las maneras, de todas las formas posibles, y lo único que quiere es jugar y jugar y jugar, y más sabiendo que lo puede hacer muy bien, como fue el caso de la temporada pasada. Courtois se pronunció acerca de esto también hace poco, y dijo que era un gran portero, y que cada uno tenía que buscar la manera de ser feliz, más o menos vino a decir algo así, cada uno tenía que buscar su camino, y que le deseaba lo mejor, porque era un gran portero. A todas estas, todo esto decía antes, se enturbia un poco, por la situación de Jorge Méndez, que le lleva su agente desde hace unos meses, y que con el Madrid, la relación está rota completamente, y más después de lo que pasó con Lenny Lloro, el Madrid intentó fichar a Lenny Lloro, Jorge Méndez incluso le dijo a Lenny Lloro, según muchos medios, que el Madrid no quería, realmente no le quería, que no estaba empujando por él, que no estaba mostrando interés suficiente, vino a manipularle, más o menos, y entonces Lenny Lloro acabó fichando, por el Manchester United. Por todo esto, el Madrid está muy enfadado, con Jorge Méndez, prácticamente no quieren saber nada de él, y claro, la renovación de Lunina ahora, se antoja un pelín más tensa, de lo que podría ser, si no estuviera Jorge Méndez en esta situación. Sabemos, que durante todo el verano, han estado buscando una salida, han estado buscando ofertas, han estado buscando clubes, que pudiesen, bueno, hacerle un contrato, que pudiesen ofrecerle esa titularidad, que aquí no va a tener, pero lo cierto, es que estamos a 10 de agosto, y, perdón, a 20 de agosto, y de momento, nada de nada, quedan 10 días, para que termine este mercado de verano, y de momento, no hay noticias, no hay noticias, acerca de una oferta que llegue, acerca de, esa renovación, que entiendo, que no va a firmar, me sorprendería, que finalmente la firmase, porque está buscando, realmente, esa salida, si quisiese firmar la renovación, entiendo, que lo habría hecho ya, por tanto, entiendo, que no va a suceder, y el estelario más posible, para mí, ahora mismo, es que se marche gratis, el año que viene, porque ni está renovando, ni está buscando, o trayendo aquí al Madrid, una oferta, no, el Madrid ya puso precio en su día, le dijo, si te quieres ir, tienes que traer este dinero, para poder marcharte, que un club haga esta oferta, Jorge Méndez, se ha estado moviendo, durante el verano, para que algún club, ofrezca ese dinero, pero de momento, nada, de nada, de nada, y mientras tanto, Kepa espera, mientras tanto, Kepa está esperando, a ver si llega esa oferta, a ver si no llega esa oferta, porque Kepa tiene ofertas de Arabia, a los que les ha dicho, que esperen, porque quiere saber, si tiene opciones, de quedarse en el Real Madrid, fijaos que dos, bueno, situaciones tan diferentes, y que manera, de afrontarlo tan diferente, está Loonin, intentando salir, a un equipo, donde pueda jugar más, a un equipo, que le pueda ofrecer más cosas, y mientras Kepa, está rechazando mucho dinero, porque quiere saber, si tiene alguna oportunidad, de quedarse en el Madrid, aunque sea jugando poco, aunque sea jugando prácticamente nada, me da pena por Kepa, porque al final, es una situación, que no se puede mantener, mucho más allá, no me gustaría, que se quedase sin contrato, con Arabia, por esperar al Real Madrid, cuando el Madrid, ahora mismo, lo único que sabe, es que tiene contrato con Loonin, hasta el 30 de junio, y poco más, de momento, no se puede hacer nada más, mientras tanto, la situación está bastante tensa, pero ya digo, 10 días quedan, para que esto se solucione, espero que se solucione, espero que Kepa, no se quede sin contrato, ni mucho menos, ni nada de esto, porque realmente me dolería, que estuviese durante todo el verano, esperando a ver qué pasa con Loonin, se va, se queda, para ver si yo tengo alguna opción, y al final me quedo sin equipo, por haber esperado, me dolería mucho, espero que no suceda, pero bueno, la verdad que, la pinta, la pinta, es que esa salida no llega, esa oferta no llega, y se va a quedar un año más, ya veremos a ver al final qué pasa. Vamos con Hendrik, este acaba de llegar, este es un recién llegado, ya conocéis de sobra, la historia de Hendrik en el Madrid, prácticamente un mes aquí, prácticamente 18 años recién cumplidos, y el AAS dice, que se va a valorar la posibilidad de una cesión, a ver, sí, o sea, quiero decir, evidentemente en algún momento, en un futuro, si la cosa se ha dado de una determinada manera, sí se debería valorar una cesión, lo que dice el AAS es que, se va a hacer una primera evaluación, de su situación en Navidad, estas próximas Navidades, se va a hacer, bueno, pues un examen de, oye, qué es lo que ha pasado durante estos meses, y si para entonces, dice textualmente el AAS, ha tenido una presencia, meramente residual en los partidos, es decir, ya no que haya salido, en el minuto 80, en algún partido, que haya jugado algún partido, en la Copa del Rey, no, sino que si es una cosa meramente, esporádica, pues entonces, se podría abrir la puerta, a valorar una posible cesión, es una situación, que se volvería a valorar en verano, para ver si durante esos meses, de enero a verano, la cosa ha mejorado, y si no, sí que se valoraría esa cesión, a mí me parece una cosa obvia, obvia, pero por qué, porque al final, es un chico que viene de jugar, con el Palmeiras, es verdad que antes, no jugaba mucho, pero en los últimos meses, era muy importante en el Palmeiras, viene de ser convocado con Brasil, de jugar en la absoluta, de hacer un montón de historias, y no puede llegar aquí, y cortarse su progresión, esto cabe en cualquier cabeza, vale, en cualquier cabeza, yo siempre he dicho, creo que Hendrik, va a venir a ocupar un papel, meramente residual, o sea, la sensación que me da, a pesar de que va a haber muchos partidos, muchas competiciones, van a dar vacaciones, en la temporada, durante la temporada, va a haber jugadores, que se vayan a descansar, por semanas, a pesar de todo esto, con Hendrik, yo creo que hay que ir muy poco a poco, es un poco como la situación, que tenía Arda, en la temporada pasada, la temporada pasada, una vez se recuperó de sus lesiones, fue muy poco a poco, no se va a poner a Hendrik, de titular ya, el siguiente partido, ni va a salir en el minuto 60, dentro de dos jornadas, no sería, vamos, me sorprendería muchísimo, ya no solo por la competencia, que hay arriba, que es muchísima, la competencia que hay delante, sino porque, es un chico que acaba de llegar, y que su adaptación, tiene que ser muy progresiva, muy muy progresiva, y muy poco a poco, ahora, de ir con una progresión, paulatina, de una adaptación, que vaya poco a poco, en el Madrid, a que no juegue prácticamente nada, evidentemente, habría que valorar una cesión, y me parecería una buena solución, para que, después de la pequeña evolución, que pueda tener este año, entrenando con los que está entrenando, adaptándose al club, a las instalaciones, a los compañeros, a la ciudad, y todo esto, pues que el año que viene, se busque una salida, para que siga jugando, en el fútbol profesional, de manera más constante, me parecería, desde luego, la mejor solución, y la mejor opción, esto yo creo que, es innegable, al final aquí, va a tener minutos, pero va a ser muy poquito, al principio, y cada vez irá a más, pero muy muy poco a poco, esa es la sensación, que me da a mí, entonces, obviamente, se evaluará, una posible cesión, en verano, obviamente, él tiene que estar abierto, a esto, y va a ser lo mejor para él, para no cortar esa progresión, para que siga jugando, para que siga siendo convocado con Brasil, y para que todo esto siga fluyendo, y se siga desarrollando, quiero saber, evidentemente, qué opináis vosotros, pero para mí, es un poco obvio, esto, vamos con Kroos, por último, es un poco la noticia más simpática, ¿por qué ya sabéis que Gundogan, se marcha del Barça, y se marcha completamente gratis? esto, en fin, esto da para, hablar largo y tendido, y comentarlo, muchísimo, porque a pesar de tener contrato, a pesar de ser, uno de los jugadores más importantes, el año pasado, a pesar de ser, no sé, para mí fue uno de los mejores, del centro del campo del Barça, si no el mejor, se marcha gratis, este verano al City, gratis, aunque tiene contrato, el Barça, le permite su marcha gratis, el City ha dicho, que por supuesto que sí, que para adelante, y bueno, dicen que es una cuestión, de liberar masa salarial, porque no pueden inscribir, a los que han fichado, un caos, desastre, pero bueno, a lo que voy, es que Fabrizio Romano, ha anunciado en Twitter, pues, cómo está esta situación, lo que está evolucionando, y Toni Kroos, ha reaccionado a esa noticia, de Fabrizio Romano, Toni Kroos, que ya está retirado, pero que sigue ahí, dando su opinión libremente, como siempre ha hecho, acordaos del tema de Arabia, él siempre ha dado su opinión, muy libremente, y ahora que no está en activo, pues más, todavía, este es el tuit, de Fabrizio Romano, última hora, el Barça, permitirá a Ilkay Gundogan, abandonar el club gratis, sin pagar transferencia, está 100% decidido, con Gundogan, que abandone el Barça, gratis, el Manchester City, está trabajando, en los detalles, del contrato, con el agente de Gundogan, ahora en Reino Unido, para finalizar esa vuelta, como se ha revelado, hoy pronto, Guardiola, ha dicho que sí, la decisión de Gundogan, pronto, el Here We Go este, ¿no? Bueno, aquí tenéis la respuesta de Toni Kroos, con ese wow, en mayúsculas, y tres caritas de monos, tapándose los ojos, como diciendo, Dios mío, de mi vida, no sé, es un poco lo que he pensado, es como wow, yo creo que refleja un poco lo que siento yo, sinceramente, cuando me he enterado de esto en el día de hoy, cuando me he enterado de que, no solo se iba al City después de un año, sino que se va gratis, que es un poco lo chocante de todo esto, ¿no? Porque bueno, oye, se puede ir al City, pero si al final deja dinero en el Barça, el Barça lo trajo completamente gratis, deja algo de dinero, pues está perfecto, pero no, no deja absolutamente nada, y a Toni Kroos esto le sorprende, y le sorprende bastante, y la verdad yo creo que a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, en fin, la situación del Barça es la que es ahora mismo, necesitan liberar esa masa, necesitan inscribir jugadores, la situación crítica, crítica que hay, y bueno, pues es la reacción de un Toni Kroos, que es compatriota, que conoce perfectamente a Gundogan, y que estoy segura de que pronto, pues, bueno, cotillará con él, ¿no? A ver qué ha pasado, y cómo es esto, de que después de un año se marche gratis teniendo contrato. Bueno, y vuelva, además, al club del que salió hace un año, donde Guardiola ha dicho que sí, obviamente, porque no es tonto, tampoco Guardiola. Bueno, quiero saber qué opináis vosotros, qué os parece esta reacción de Kroos a la noticia de Gundogan, qué os parece también la posible cesión de Endric el verano que viene, que bueno, estamos a 20 de agosto, en fin, parece un poco pronto, pero de algo hay que hablar, y qué os parece también la situación de Looning, qué creéis que va a pasar al final con Looning, se marchará, se quedará, qué pasa con Kepa, todo en los comentarios, y por supuesto, dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!